Seis estudiantes del Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo presentaron sus platillos típicos de temporada de cuaresma ante un jurado de Linatec, esto como preámbulo del Festival de Verano. Esto es una ruta de trabajo que tenemos trazada hacia el taller gastronómico, el festival gastronómico de cuaresma que se va a desarrollar próximamente, y estarán ya no solo el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo, sino que van a haber alrededor de 10 escuelas más de hotelería y turismo que tiene Linatec, y vamos a hacer una gran fiesta gastronómica, culinaria, de rescate de sabores de cuaresma. Las presentaciones gastronómicas consistieron en arroz aguado con gaspar seco, mariscada con leche de coco, vaho de pescado y sopa de torta de pescado, además de degustaciones de pinolillo, cusnaca y mal me saben. La receta que yo elaboré es la receta de mi abuelita, es una sopa de torta de pescado seco, acompañado con tamal pisque, pero en este caso yo quise darle mi toque especial al tamal, el tamal pisque, el original es solo el tamal sin relleno, y su sabor es simple, pero yo quise rellenarlo con frijoles molidos. ¿Arroz aguado de pescado seco o de gaspar seco? ¿Es importante mantener nuestra gastronomía nicaragüense? Claro que sí, de hecho yo invito a las familias nicaragüenses a que no nos quedemos solo con la sopa de queso, sino que tratemos de rescatar comidas que estamos dejando en el olvido, por eso decidimos hacer este platido. Entre los criterios que se evaluarán están el manejo técnico de la receta, rescate de sabores tradicionales, sabor y presentación, la explicación del plato y la originalidad. En este Centro del Tecnológico Nacional hay matriculados 420 estudiantes. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarequil.